El Chiquillo, ¿sé? No veo como tapeta la boca, piche. No, que es que digo argentina y tanto esto en puente, y se fue, mírame que tiene que haber alguien que canta abajo. Una mujer mayor que va a una farmacia y le dice la señora mayor me da un tarito de frecuencia y salta al farmacéptico y dice, mira, yo llevo 30 años en la botella y a mi nadie no tiene un tarito de frecuencia. A usted que lo que le dice el médico, señora dice que me la ve el chucho con frecuencia.